buenas noches amigos de las redes sociales los de facebook te voy a dar un recorrido por mi por mi página para que veas mis cuentas y mis ganancias ok aquí están estas tres cuentas total de cuentas es 15 mil 321 con 83 centavos a eso le restas pues yo pagué 825 más 2000 que fue la primera cuenta que abrí y después la de 10 mil fueron 12 mil 825 entonces a 15 mil 321 le restas 12 mil 825 pues es lo que lo que llevan esta cuenta esta cuenta yo le inicié el día 18 de diciembre de este diciembre que acaba de pasar el 2020 y aquí aquí está la de la cuenta diciembre aquí dice cuando se creó plan de capital esta me empezó a pagar el día 21 fueron dos dólares con seis centavos dos dólares con seis centavos y así sucesivamente entonces ahí fue cuando se creó la cuenta de 18 de diciembre entonces ya agarré enero completo febrero completo y pues los primeros apenas llevamos algunos días de marzo pero esta cuenta al marzo ya lleva empezó con 825 se acuerdan entonces ya lleva 947 dólares ahí va creciendo después fue la de 2000 la de 2000 dólares al día de hoy marzo ya lleva 2385 2385 2385 y la de 10 mil que es la que paga más interés y esa la abría finales de diciembre entonces nada más llevo todo enero y febrero y poquitas 10 de marzo esa ya lleva 11 mil 987 se empezó con 10 mil aquí en esta cuenta ya casi lleva dos mil dólares ella sola entonces van arriba de dos mil dólares de ganancias y aquí está lo interesante yo me desaten desatendí completamente de sumar una vez que creé mis cuentas yo continué con mi vida normal a trabajar a trabajar trabajo mucho muchas horas y me desatendí hace poquitos días me dio la curiosidad y pues vine y veo cabrón 2 mil dólares sin hacer nada fue ahí cuando me cayó el 20 digo sabes qué eso está muy muy fuerte muy poderoso porque hay mucha gente de afuera no tiene éxito se involucran en proyectos de multinivel y como no saben invitar o les da pena o no tienen éxito invitando reclutando y pues se frustran porque no ganan nomás ganan los de arriba entonces digo no sabes qué aquí esto está bueno para esa gente y hay muchísima gente está bien que mientras aprenden sigan ganando y si no aprenden de tomos ganas van a ganar los dos años que están él él el contrato 24 meses 5 juntos por eso me me llene de entusiasmo de energía positiva y pues lo estoy compartiendo lo estoy gritando no estoy gritando a los cuatro vientos voy a sacarle provecho en youtube con facebook a todos los grupos y ojalá ojalá te con lo que te comparto que te animas a agarrar una cuenta de éstas y te beneficies por eso yo yo digo sí sí si te gusta dónde voy yo lo más te voy ganando con dos meses me escribí en diciembre entonces vamos a desarrollar una estrategia para apoyarnos para crecer tengo algunos muchos muchos tips que que me funciona a mí no me gusta invitar conocidos yo no no soy para invitar gente amigos y familiares yo no invito a nadie mejor extiendo invitaciones así muy muy generalizadas el que le gustó que se registre entonces si te gusta mi estrategia bienvenido a mi equipo vamos a crecer bien rápido créeme créeme que nos vamos a ayudar y aquí para tener éxito en eso es retroalimentación compartir experiencias una buena comunicación en el whatsapp el que no pregunta no aprende y el que no aprende no avanza ok espero que te haya gustado que te comparto como te digo en la transparencia siempre por delante en la honestidad siempre por delante voy a subir este vídeo a los grupos y te los voy a compartir y enhorabuena te deseo mucho mucho éxito también saludos fuerte abrazo